¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Super Super por la pantalla de 9. ¿Cómo va? ¡Hola, Rey! ¿Qué dice? Ya somos fines de enero, chicos. Fines de enero, ya estamos. Pero si ayer está movilando por Navidad, año nuevo, ayer. Ayer vino Papá Noel y me dijo, Ferín, había medido un par de medias. Ya hay que pensar en la próxima. Pero ¿cómo puede ser? ¡Qué rápido pasa la vida, carajo! Claro, yo hago puchero, yo hago puchero. Señores, hoy prepárense porque hoy va a ser, ¿cómo les puedo explicar? Un elixir para los oídos. ¡Opa! Porque hoy todos... ¿Cómo, cómo? ¿Te escuché? Sí, yo también lo he escuchado. ¡Te escuché! ¡Al frente! ¡Que pase el desgraciado! ¿Qué hablaste? ¿Ante mi papá lo hablaste? ¡Que pase el desgraciado! ¡Ave mus, papá! Ahí no va a ser... Te escuché, ¿eh? Te escuché. No, no pasa, no puedo hablar. Señores, hoy va a ser un elixir para los oídos porque los cuatro participantes y quien les habla... ¡Somos locutores! ¡Sí, señores! ¡Bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Fuimos al Ixer a hacer casting! ¡Fuimos al Ixer y tenemos cuatro locutores, más yo, obviamente, de primerísimo, primer rival. Y voy a presentar al equipo número uno. ¡Ay, también Vicky! ¡Claro! ¡Vicky locutora también! ¡Exacto! ¡Hay seis locutores! ¡Como contento, tupia! Voy a presentarlos. El equipo número uno está formado por Jessica Giselle González y María Jimena Castro. ¡Hola, chicas! ¿Cómo andan? Muy bien, muy feliz de estar acá. No, vos de locutora. Esto no es vos de locutora. Poneme, poneme vos de locutora. Estoy muy feliz de estar acá, José María, muchas gracias. ¡Oh! ¡Engolando por un sueño! ¡Engolando, por supuesto! ¡Engolando por un sueño! ¡Engolando por un sueño tenemos que ser nosotros! Es muy bonito porque es la típica locutora que a la noche te... ¡Te ratonea! Sí, te ratonea. Quime, te queremos escuchar como locutora. Hola, buenas tardes, José María. ¿Cómo están todos? Es más de Disney ella, ¿viste? Sí. Es más de princesa de Disney. Sí, la verdad, sí, Disney. Sí, es verdad, es verdad. El equipo número dos también son locutores. ¡Son colegas! Vamos a presentar a Antonella Bolognese. ¿Bolognese? Como la salsa. Bolognese, no, Bolognese, dice acá. Bueno, ¿quién es a la salsa, señor? Y Fabián Molina, bienvenido. ¡Bien! Menos mal porque mirá si era Fabián Pomarole. No, no. Hacemos equipo, hacemos equipo. Fabián y me pone Patricio, ¿cómo es? ¿Fabián Patricio? Así es. ¿Y cómo querés que te diga? Fabián. Fabián. Y le pusieron Patricio. Esta producción es divina. No pasa nada. Esta producción es divina. ¿Cómo te gusta que me llaman Fabián? Le ponen Patricio, bien claro. Qué va, qué va. Bueno, ¿ustedes bien? ¿Están trabajando alguno en un medio o están estudiando todavía? Aún no, estudiando. Aún no, estudiando. Estamos estudiando. A ver, vos del oculto, Patricio. Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Por qué nos obligás a engolar? Sí, porque ustedes no vivieron lo que vivimos nosotros, que son los recreos. Los recreos de estos que estudiamos locución. Hablamos todos así, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien, la pasé muy bien. La metá la mente y llovió y no pude ir al cine. No, te pegaste un tío en los huevos. Lo que pasa es que, como están engolando y están impostando de repente, se les va. Entonces empiezan, bueno, sí, la pasemos bien y además... Se les va yendo, pero bueno. Son anécdotas que no le importan a nadie, pero me gusta compartirlas con ustedes. Vamos a arrancar con el programa. Locutores, colegas, amigos. Acuérdense que tienen que ir sumando segundos en los desafíos y con esos segundos tienen que llegar a la final para hacer la compra más cara. Y si hacen la compra más cara, se llaman 25.000 pesos. Vamos a arrancar con el primer desafío. ¿Memoria? ¿Cómo andan con la memoria? Ahí andamos. Los gelis, los gelis. Estamos de vacaciones. Los gelis, los gelis. Bueno, yo les doy una lista de supermercado, 10 productos, y ustedes tienen un minuto y medio para traerme exactamente lo que pedí. Pero ojo. No, me enojo, me enojo, me enojo. No, no, para, para. ¿Qué pasa, chicos? Porque si llegan a traerme un producto que yo no pedí, no solo se la van a ver conmigo y con Jesús, sino que además les descuento ese producto que me trajeron que no pedí, más otro producto más. Más otro más. Ah, qué mal. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Para que prestemos atención. Para que no llenemos el cargo de cosas que no somos. ¡Bien! ¡No lo puedo creer! Cinco segundos para ti. Increíble. Sorprendida. ¿Me venís a poner el saco, por favor? Gracias. Permiso. Ay, gracias. Muy amable. Ay, ya estamos. Muy amable. ¡Pero qué criatura estúpida! ¡Despeño! ¡Pero qué criatura estúpida! ¡Criatura estúpida! Bueno, ¿arrancamos entonces? Vamos a arrancar. Me tienen que traer. No lo van a encontrar nunca. Aceite de coco, detergente, alimento para perros, yogur de vainilla, colchoneta, agua, toallón, regadera, rallador y un mantel. Sí, ya está. Vamos. ¿Vienen? Los dos. Yo les voy a decir. Agarren el carrito, con ese no se puede separar. Todo el tiempo agarran aunque se haga una mano. Les voy a ir una vez más, lo digo. ¿Quieren? Por favor. Una vez más. Aceite de coco, detergente, alimento para perros, yogur de vainilla, colchoneta, agua, toallón, regadera, rallador, mantel. Un minuto y medio comenzando ya. ¡Arrancano! ¿Cómo corren, Dios mío? Los locutores. Mi choquito. ¡No! ¡Bienvenidos a la pantalla del 9! Conectado a vos. Ah, no, ya no está más. A ver si tienen buena memoria. Aparte, si tienen buena memoria, tienen que encontrar los productos. Hay que encontrarlos. Casi chocando. Guarda. Aceite, aceite, aceite. No, 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 pero de coco, de coco, de coco. Oliva, gigasol. No, no, no. Vení, tarjeta, cariño. Técnica, tariño, 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 tariño. Pará, pará. Buenísimo. Aceite de coco. ¿Habrán traído lo que pedí? Aceite de coco. ¿Traerán lo que pedí? ¿Puedes repetir, Josema? No. No seas malo, no seas malo. Bueno, le voy a decir una vez más. Sí, ya. Aceite de coco, detergente, alimento para perros, yogur de vainilla, colchoneta, agua, toallón, regadera, rallador, mantel. Tiempo. Tiempo. No, siga, 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 diga, te voy a decir. No, siga, siga. Queda 20 segundos. Dale. El vainilla, lo vainilla. El perro. El perro. El perro. No, de gato, de gato. No puede ser. De gato. Frío. El perro. Ah, terminé. Ay. La colchoneta, la colchoneta, la colchoneta, viní. ¿Qué más? No, el perro. La colchoneta. Tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Ay, qué lindo, veo cosas que no van. Y me pone, cuando veo cosas que tengo que descontar, me agarra una cosita que hay alegría. Sí, te pones contento. Ay, como diciendo, porque aparte me lo van a discutir. Sí. Y como se lo voy a ganar, porque esto es una dictadura, me pone muy buen humor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué trajeron? ¿Una colchoneta? No. A la pirata. Es una colchoneta inflable. ¿Pero es colchoneta o no? No, colchoneta es esto. Ah, bueno. Ok. No le hizo Piggy el corazoncito. Qué lindo. Les tengo que descontar uno. Bueno. Porque esta colchoneta yo no la pedí, no me interesa en lo más mínimo. Tomá. Así que el próximo que me sumen, no se lo voy a sumar porque tengo que descontar uno. Bueno. Ustedes colchonetas, sí. Sí. Así que sí. Muy bien. Claro. Ay, pero qué miseria lo tuyo, ¿eh? Qué miseria. Qué miseria espantosa. Detergente, ¿trajeron? Sí. Agárrenlo, por favor, muéstrenlo, pónganlo. Muy bien. Mirá. Dos, no lo bajes. Ah, cierto. ¿Por qué? Te me des uno. Bueno, no. Dos a cero, Van. Dos a cero. Aceite de coco. Bien. Muy bien. Atención. Dos a uno. ¿Trajeron alimento para perro? Sí. Muy bien. Muy bien. Dos a dos, empataron. Ustedes no trajeron nada. Tres productos. La memoria para atrás. No, la memoria y no encontraron nada. ¿Trajeron yogur de vainilla? Sí, señor. ¿Cómo? Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué yogur? Es de vainilla al rumbo. Mentira. Mentira. Yo dije, ¿cómo no nos dimos cuenta que existían? No, riquísimo. No, muy bien, vainilla. Ustedes nada. Nada. ¿Trajeron agua? Ay, no. No trajeron agua. Mirá, hay un montón de agua por todos lados. ¿Trajeron un toallón? Mil, mil. Tampoco. Qué rollo, o sea, ni agua ni toallón, ¿eh? Pero si no traen agua, ¿para qué se van a secar? Totalmente. ¿Cuántos rollo sos, eh? Ni agua, ni jabón, ni mali, ni toallón. Regadera. Mirá, ahí veo una. Sí, regadera. Uy, tres a tres. Tres a tres. ¿Mantel? No. Mantel. No, te lo debo. Yo no pedí un rallador, ¿eh? Sí. Lo pediste. Nunca pedí un rallador. Oh. Yo le creo a ella. Lo pediste. No, porque yo recordé las primeras tres. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Vos decís que pedí rallador? Sí. Tenés razón, pedí rallador. No sabía. Muy bien, que esto es seguridad, la de Jessica. La de Jessica. Señores, cuatro a tres. Diez segundos para el equipo número uno. Muy bien. Qué espectacular, espectacular. Y bueno, van diez a cero por los primeros diez segundos. Bueno, para ustedes. ¿Sabes qué son los calambres? Son espasmos musculares involuntarios que en general se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Tanto los que llevan una vida más sedentaria como los que son más activos deportivamente. Puedes sentirlos a menudo. Por eso, No Olerte te presenta No Olerte Calambre sin Azúcar. Una exclusiva fórmula con estatus natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E que te ofrece todos los días el complemento que necesitas. Para no sufrirlos, los preparás como un rico jugo y vienen sobrecitos que podés comprar de a uno. De ventas en farmacias o en formulabtienda.com.ar Y vamos a presentar a la cajera número uno de la televisión mundial. ¡Bienvenida, Vicky! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo le voy a decir algo. Chicos. ¿Qué te pasó? No, no, no. Fui una... Perdón. No estamos viendo qué hay. Que lo tomen. La fuerza giratoria que no saben usarla. No, no, no fue eso. ¿Qué te pasó? No fue eso. Me fui a hacer las uñas a un lugar nuevo. Lo estafaron, la estafaron ya. No, sí. Albañiste las hizo. O sea, adiviná quién estaba atendiendo y obvio que iba a salir todo mal. ¿Quién? Estaba atendiendo Gonzalo. Allá está. Gonzalo estaba atendiendo en un lugar nuevo. Gonzalo. Gonzalo tiene un lugar nuevo. ¿Y sabés con quién más estaba? ¿Con quién? Con Solsi. Estaba Solsi también. Es joda. De secretaria. Es joda. Estaba de secretaria Solsi. ¿En serio? Te lo juro. Y me arruinaron la vida. Pero espero que se dedican a esto también a nuestros repositores. Se dedican a esto también. Qué bien, vale. Sí. O sea, creíble lo bien que te va. Corti, confección, uña, repositorio. La quieren invocar en algo, ¿no? La quieren invocar en algo. En algo la quieren invocar. No, y uñas lo hacen horrible. No, che, que se dedican a esto. A ver, ¿qué dicen? Una buena, algo me tiene que salir bien. Vos te moves, las garras, las culpas te ves. Son uñas estupidas estas. Yo no sé hoy si te voy a poder pasar las tarjetas. Así que la podés sacar de acá. Sí, como no. No, 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 no. No, no, no. Me parece que todo tiene límite. Bueno, entonces pelamos. Miren si saco tanga también. No, no va a salir nada. No tengo nada. Yo no uso tanga. Ay, me da impresión todavía. Yo no uso nada. Me da impresión todavía. Y si no, bueno, pelame la banana. Porque no voy a poder. No voy a poder. Gracias por venir, ¿eh? Te quise más banana de doble. Estás pisando vaquina. Vamos jugando al fling. Estás jugando al fleje, ¿eh? Llévalo, llévalo. ¡Dale, chicos! Por favor, no pasa nada. Está presión. Qué estrés. Gracias, ¿eh? Vamos a seguir jugando. Gracias por venir, ¿eh? Uf. No, es tremendo. No, es impresionante. Sí, es enero. Bueno, lo bueno es que tengo olfato. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Bueno, vamos con el próximo desafío, chicos. Me muero con el color de pelo de Jessica, ¿eh? Sí. Impresionante. Autogestivo. Autogestivo. Sí. Claro. ¿Con qué te lo teñís? Con tintura de una marca que no voy a decir. No, claro, claro. Y decolorado y tintura. El corte de pelo es muy lindo también, ¿eh? El corte también. También es autogestivo. No, no. ¿En serio? Muy bien. Porque es como una especie de mezcla de Mafalda con Carlitos Bala. Mirá, acá es Carlitos Bala y Mafalda. Me encanta, ¿eh? Te queda muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias. Me encanta. Me encanta. Vamos con este desafío. Hay un monitor. En ese monitor va a aparecer una palabra oculta. Van apareciendo las letras de A1 hasta formar un producto que está en el supermercado. Cuando ustedes se den cuenta, deduzcan qué producto es, corren rapidísimo, raudamente a buscar el producto. El primero que lo trae o la primera que lo trae de Vaso Atril, cinco segundos. ¿Estamos? Arrancamos con el primer producto que hace mucho que no uso yo. Mucho que no uso. Es una sola palabra. ¿A dónde vas? ¿Me preparo para correr? Y mirá si está al lado tuyo. No está corriendo. Pero estoy corriendo. Está muy bien. A ver, ¿qué producto tienen que traer? Primera letra diré. ¿Pueden ser separadas? ¡Oh! 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 ¡Ah! Es plural, es plural. Son muchos. Mocosos. ¡Mocosos! ¡Perezosos! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya está, chica! A ver, levantalo, así la gente lo ve en la casa. ¡Fósforos! ¡Fósforos! Muy bien, muy bien, muy bien. Cinco segundos para el equipo número dos, que empezó a jugar. Vamos. ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasó? Leí otra cosa. ¡Ay, Dios! ¿Eh? Ahora después te digo lo que entendí. No, es raro, ¿qué pide? A ver. ¿Qué entendió? No, ahora te digo cuando lo... Te puedo decir ahora porque si no es una pista. Son dos palabras. Sí, ya sé. A ver si descubren que tienen que entrar. Primera letra. A ver. Una C. Ah, mirá. Una O. Otra O. No. Canasto. Cocodrilo. Celoso. ¿Qué es? ¿Queso cremoso? No. ¿Queso cremoso? ¿Qué dijo queso cremoso? ¿Queso cremoso? ¿Queso cremoso? Dijeron. Salieron Anto y Pavi. Ahora sí. Acá. Bien. Muy bien. ¡Qué memoria! Bien. ¿Es cremoso? Te amo. Sí, es cremoso. Menos mal. Menos mal. No veo nada. No. Sí. Es recontra cremoso. Casate, que estoy viendo yo. Estoy no viendo yo. Abrirlo para probar, si no. Estoy no viendo yo. No lo ves nada, ¿eh? Amarillo, tipo cremoso. Ah, muy bien. Amarillo, tipo cremoso. Muy bien. Me costó loco, pero me voy a ir en serio. Yo pensé que era chicle cremoso. Chicle cremoso. Cuando leí chicle cremoso, dije, no, no hay. Qué asco, chicle cremoso. Masticás y se te cae todo. Para mí era otra cosa. Vamos con tres palabras. Es un producto de tres palabras. Y empieza la primera letra. Es algo de... O... 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 Oden. Odín. ¿Ordinario de... No, budín. Ordinario de budín. No, de bidón. De bidón. Vi algo de bidón, sí. Una olla de bidón. Sí, sí. ¿Qué? Una olla de presión. Oblea de limón. Oblea de limón. Ah, ahora sí. Oblea de bidón. Oblea. Oblea de... Ay, 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 no sé. De acá se ve. Ah, acá. Bien. ¿Dónde estará? Muy bien. Sí. Muy bien. Oblea de limón. Están un poquito rotas, a ver, por qué te digo, ¿eh? Están un poquitito rotas, ya que... Vaya, varias batallas se han librado. Cinco segundos para ustedes. Entonces, apurémonos, que claro que ir a hacer pis. Ah, ¿ya fue? Sí, ya fue. Ya fue a hacer pis. Avísame cuando vuelva, así te digo que sí, si descargo bien. Muy bien. Próximo ítem. Son dos palabras. Ay, qué preciso que tienen... ¿Qué, para dónde qué hablan ustedes dos? No, no. No, no, no. Acá nos contamos todo. Que lo adivinamos, pero nos cuesta encontrarlo. Ah, eso es al revés. Les cuesta adivinarlo y lo encuentran enseguida. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Los aprendemos acá? Cambiamos. Cambiamos. Ganamos todo. Hay que seguir el programa. ¿Estamos? Sí. Es muy preciso lo que tienen que traer, ¿eh? Ojo, porque lo van a encontrar enseguida, pero pueden pifiarle. Claro. A ver, dos palabras. A ver. Vela. Velo. Vino. Vino. No. Vaso. Descartable. No. Vaso descartable. Vino. No. No, no. Es fumante. ¿Para qué es? Hay que ver si es. ¿Sabés que sí, Cavernet? Ay, te amo. ¡P***! ¡Te aprecio, Cavernet! ¡Ahí dice Cavernet! ¡Ahí dice Cavernet! ¡Cavernet! ¡Nadie se dio cuenta de lo que pasa! Yo lo tengo escrito y no me di cuenta de lo que había. Imagínate. ¿Vos te dices? Es la genia. Soy sommelier. ¡Sos sommelier! Yo pensé que eras de PISI. Gracias por venir, ¿eh? Ah, sos de PISI. ¿Qué día? Sí, vamos a Jacky. ¡Ah, quién! Mirá, 4 de marzo. Mirá, somos... ¡Cachi, pachi! ¡Cachi, pachi! Los dos que están allá. Todos de PISI. Todos de PISI. Como Jacky. Todo de PISI. Jacky también era de PISI. Escúchame, ¿sos sommelier? Sí. ¡Sommelier! ¡Sí, sí, sí! Escúchame. Para la rabia, ¿viste? Cuando piden el tema mal. Escúchame una cosa. Sí, ¿qué dice? Gracias, está volviendo. Mirá, un aplauso. Es que emocionás, emocionás porque nos hacés viajar al pasado. Más que emocionarlo, lástima. Más que emocionarlo y lástima y me aplauden por lástima. Está bien, gracias, muchas gracias. Gracias, Bruno, gracias. Mirá vos. Escuchá. ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? Apulémonos, que Caro ya volvió del baño. Sí, volvió del baño. Bien, Caro, gracias. ¿Estuvo bien? Todo bien, todo en orden. Sí, todo lindo. Te lavaste las manos, ¿no? Porque después está ahí tocando todo. Te hago la mano. Todo el modo, te pongo papel. ¿Qué? Easy. Easy. Vamos. Te tentó. Te tentó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, esto lo corto. Está intentado, parecido. No hay papel. No. Esperá, esperá. No hay papel. ¿Qué le lleva? Nora la está esperando a la cabeza. Acá tenemos desodorante. Tomá. Para el control. Claro, para que tire. Un zapato. Ahí le damos. Lleva, le lleva al control. Te llevo, te llevo. Vamos con el último, vamos con el último, chicos. Me están rompiendo el formato. El contrato, digo. Me están rompiendo el formato. Último. Son tres palabras. Tres palabras, sí. Primera letra. ¿Qué pasa? Concentración, chicos. Hay que poner un poco de silencios en el programa. Son muy importantes. Bocadillos de... Alcaucino. Bocadillos de... Balde de... No. No, no, no. Vaya. Bala de metal. Barra de cereal. Barra de cereal. Y sí. Barra de cereal. A ver, a ver si la trae. Vamos. ¿Cómo corren las locutoras y locutores? Le gustó, le gustó. Vamos, a ver si la encuentran. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Camar. Están en caja, están en caja. Sí. Ahí, ahí salió caro. Vamos, vamos, vamos. Mire que si no, ponemos cinco segundos y lo dejamos desierto. Y acá se ve. Siempre se ve de acá. Cinco segundos a partir de este momento. Cinco. Tres. ¡Tiempo! Ah, pensé que había ganado justo. Tiempo, tiempo. No lo agarraron. No lo agarraron, así que quedó desierto. Así que los puntajes, habiendo finalizado el segundo desafío, están de la siguiente manera. Jessy y Jime, 25 segundos. Mira. Y Anto y Fabi. Fabi, ¿no? Tengo que decir, ¿no, Patricio? Sí, sí. Cinco segundos. Che, qué miseria. No, madre, no. Qué miseria. Un chocos hermoso trajiste nada más. No, los fósforos. Ah, no, no tengo que tener los fósforos. Perdón, el primero. Está muy bien, está muy bien. Una novedad mundial contra Pío Consigliente. El efecto instantáneo. Zona libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Mirá la imagen. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Y como no necesitas peines finos, rápidos, tus chicos no sufren. Zona libre instantáneo, 100% seguro y efectivo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces. Ahora también encontrás zona libre en toda la farmacia de Uruguay. ¿Vamos al próximo desafío? Vamos. A ver qué es lo que viene de reversa mami. 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 Agacha ahí. Agacha ahí. Guarda la cultura. Agacha ahí. Va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Ahí en el antrostó. Ahí va. Estoy caliente. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a jugar por equipos. Sí. Van a arrancar Uds, luego Uds. Esto es muy sencillo. Acá ahí van a ser repositoras ahora, chicas. ¿Hicieron reposiciones alguna vez? No. Reposiciones. Deposiciones no. Reposiciones. Sí. No repositaron nunca. ¿Vamos, sí? Sí. ¿Fuiste repositora? Sí. Ah, bueno, pero pará. Somedier, repositora. ¿Fuiste cajera también? Tengo 90 años cada vez. Claro. ¿Pero fuiste cajera también? No. ¿Qué más hiciste? Locución. Sí, Somedier. Repositora. Camarera. Sí. ¿Qué más? Fiambrera. 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 Fiambrera en una saguchería. Ah, mirá. Qué lindo. Fiambrera. Bucama en un hotel, la bandera en un hotel. Ah, bueno. Bueno, increíble. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Se hizo de empanada. ¿En serio? Se hizo de empanada. Fue el mejor trabajo de mi vida. Sí. Lo ganaste a pirado ahí también, ¿no? No, porque era en la costa y hace frío. Ah, mirá qué bien, mirá qué bien. Perdóname, ¿y empanada de qué? Buenísimo. Carne picante. Tres empanadas. Qué picante. Era joven, era joven. Carísima ella. Bueno, la cuestión es que va a haber ventaja, porque ella fue repositora. Tenemos acá cinco productos. Mirá, barra de cereal. Mirá, acá está. Me vuelvo, loco. Estaba en caja, claro. Yo dije, está en caja. Sí, la dije, la dije. Yo dije, está en caja. Ah, yo pensé. Todo, todo golosinas. Qué rico. Todo golosinas. Sí, adelante. Adelante, adelante, pasen. ¿Qué pasó? Uy, gracias por venir. Se estaban festejando. Bueno. Ah. Atención, acá tienen cinco productos que tienen que ver con golosinas, pero los precios que están abajo están desordenados. Ustedes tienen un minuto para ordenarlos. Tienen que mover los precios que están inventados, no los productos. Por favor. ¿Estamos? Sí. A ver, vengan, por favor. Tienen un minuto. Debatan, piensen, peleense. Vamos. Comenzando ya. Este primero. Ah, bueno. Ah, ok. Se llevan bien, ¿eh? ¿Es esto? ¿Así? ¿Así? ¿Están de acuerdo? Este, yo estoy, quizás estos, ¿no? Creería que sí, a ver. ¿Cuál prefieres de todo eso? ¿Cuál te llevarías? Esto. Los bombones, todo el chocolate. Los chupetines. Ah, mirá. Duran más. Ah, mirá. Ah, por durabilidad. Es que los chocolates se acaban en un día. Que te tira, ¿eh? No estoy segura de esto, pero yo lo dejaría así. Bueno. Hasta, chicos. Quedamos así. ¿Está bien? Sí. Vaya entonces a su lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pispiar a ver si le enfocaron, a ver qué opinan. El alfajor. Mirá. Los cereales. Los bombones. Los chupetines. Chupetines. Y los malvaviscos. Sí. ¿Cómo? Marshmallow. Marshmallow. Vamos a arrancar por Little George. Sí. El pequeño Jorge, dicen ustedes que vale 57 pesos. Mirá. Y es muy probable. Podría ser, tranquilamente. Y el Little George, ¿sale? Sí. 57 pesos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque tenemos acá una caja de cereal. Muchos cereales. Guau. Cereales. Frutos del bosque con yogur. ¿Cuántos habrá de acá? Esperá que quiero hasta que no lea cuántos hay y yo no sigo. Por lo menos tiene que haber 1.200. 20. 20. Una banda. 20 cereales. Un montón. 20 dividido, 330 dividido 20. No me da. Sería muy barato, ¿no? Sí. Te doy la vuelta. Nadie te lo regala. Pero puede ser. Para mí es. Bueno. Este producto ellas dicen que vale 330. Claro. Y los cereales valen... Ay, claro. Es que esa es la cuenta que tendría que haber hecho. La que hice yo. Porque tienen que aprender de él. Claro. ¿Qué sabias? Son muy sabios, José. Yo soy muy sabio. No, está un caso más arriba. Ustedes han recibido los poderes. Yo soy Kasparov. Voy una jugada más adelante. Lo que vos haces, yo ya lo veía hace rato. Ya lo tenía graficado. Bueno. Bombones. Bombones. Entonces... Con rico. No vale esto. No vale. Y no, 950 va el otro. Claro. Vale 330. Ojalá estén cruzados. Y ojalá. Ojalá. Vamos a hacer el famoso enroque. Dicen que vale 950. Y los bombons valen... 330. Bien. Bien, bien. Muy bien. Vamos a ver acá ahora. Ustedes dicen que los chupetines valen 990 pesos. ¿Cuántos hay? Y hacemos el mismo cálculo. No, hay sí. Ahí estoy muy segura de lo que hicimos. Hay muchos chupetines. Hay mucho chupetines. Bueno, hay un montón. Hay más de 20 segundos. 50. Sí, está bien. Está impresionante. Claro, 50. 290. Yo 50, puede ser. Sí, puede ser. ¿Cuál 126? Guarda. Y estos puchetines. Valen. 290. Sí, señores. 10. Y a ver, más melón. Obviamente también empocaron. 126, ¿no? 126. Sí, señores. Tres. Tres. Tres empanadas. Es el turno de ustedes. Tres. Veamos qué les tocó. A ver qué les tocó. Más como desinfección, ¿no? Ya, los vieron como pinta erroñoso, Pedro. Todo es infección. Todo es bárbaro. Sí, sí, sí. Tenemos acá el vaporizador. Bueno, acá el desinfectante. El zafirus. El antigrasa. Y el alcohol al 70%. Sí. Justamente en esta época del COVID. Chicos, vengan por favor. Tienen un minuto. Para darle a los precios. Acuérdense que tienen que moverlos de abajo. Un minuto comenzando. Now. 5. 6. 5. Esto. Esto puede ser, ¿eh? Esto, 2.49. ¿Cómo? 2.49. Para mí, 2.49. ¿Cómo que? Sí, 2.49. ¿Y esto, acá? No. Me queda 4.32. 4.32. Ah, mirá. Sí. A ver. No hagas esto. A ver, entonces, 400. Yo pondría esto, sí, ¿eh? Bueno, confío en tu minuto. ¿Estoy muy pegrito, Oston? Esto es carísimo. Es caro. Es caro. Esto es. No sé. No tengo idea cuánto sale eso. Es un fumigador. Usted es un fumigador, un fumigador. Claro. Alta caída. En el coso rojo le pones todo. El veneno y... El dolor es... Vamos. 105 de gol. En qué último hablamos, ¿sabes? Está bien. Bien. Estos tres. Gracias, Macher. No seas mal. Para mí... Sí. Confío en mi. Esto es más caro que esto y esto es más caro que esto. ¿Con qué tal? Yo lo he sacado. Confío en mi. Sí. 5 segundos les quedan. ¿Está? Estamos. Muy bien. Vayan a su lugar, entonces. Vamos a ver. A ver, 2.49, este fumigador. ¿Cómo es que le llamabas vos, Jesús, que me gusta? Pulverizador. Basta que está cargado, ¿eh? No, no está cargado. Ah. Aire. Está cargado. Me encantaría. Oh, para fumigar acá. Y proxecticida. Aquí le quiere poner el ojo. 2.49 pesos y este producto. Sí. ¿Vale? 400. 400. Lo habían en un momento puesto en 400. Las vi reírse. Las vi reírse con el rabillo del ojo. Las vi reírse. Son dos yeguas. No se hace eso. Jamás lo harías. Respeten a los colegas. Jamás lo harías. Sí, lo vi. Lo vi. Se vio clarito, ¿eh? Se vio clarito. Confío en José. Mira, para el caro. Desinfectante. No creo que vaga. Desinfectante. No. Está es un poco caro, a 1.400 pesos. Sí. Ay, como los veo. Bueno. Esto está fulero, ¿eh? A mí no es difícil, ¿eh? Esto me parece que invocaron, ¿eh? Puede ser. Me parece que el Zafirus lo invocaron porque Zafirus te presenta su nuevo Home Spray con fragancias únicas, mejores aromatizantes para tela y ambiente. Una locura, ¿eh? Este particularmente, espérate, lo pongo bien. Ahí está. Me encanta. Yo lo uso en casa y en mi camerino. Enamorate de Zafirus. Yo los amo. Conseguirlos en tu tienda Zafirus.com.ar o tu revendora de confianza. Mirá. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tienda Zafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Aromatiza tu vida. Sí. Qué lindo. Susana, muy bien. Sí. Sí. Bueno, dicen que el aromatizador o aromatizante Zafirus vale 4.32. A ver. Creo que vale eso. Si mi memoria no me falla, vale eso. ¿Y este producto vale? Ver memoria. 4.32, sí, señores. Primer acierto. Un anti Jesús. Ah, anti Grasa. Un anti Grasa. Esa trevida. Te quiero, sonces. Lo que te voy a extrañar. Sí, ya sé. ¿Cuándo me voy a ir a vacaciones? Si no te pregunto. No, no se sabe. ¿Pronto, pronto? ¿Pronto? Sí, sí. Pronto. Ya tenés un color medio playero. Sí. Mayamesco. Sí, la playa de estacionamiento. Tomo solo en la cama. A ver, ustedes dicen que la anti Grasa vale 199 y la anti Grasa vale 2.49, ¿no? No, chico, ya está. El alcohol, el spray, dicen que vale 105. ¿Para qué? Y vale 105. 105, 2. Sí, todos aceptaron. 2. Qué lástima. Y 3 a 100 estuvieron en el equipo número 1. O sea que 10 segundos para el equipo número 1. Uy, Dios, qué difícil. ¿Cómo se ríen las chicas? ¿Cómo se ríen? ¿Cómo disfrutan? Nos estamos divertidos a muchos. ¿Cómo disfrutan la vergüenza ajena? La vergüenza ajena. Señores, Jessy, Jime, acumulan hasta el momento 35 segundos. Mirá. Y Anto y Fabi, solo un paquete de esfósforos trajeron hasta el momento. Qué desastre, ¿eh? Y con ese paquete de esfósforos o cajita de esfósforos acumularon 5.000 segundos. Qué misterio. No te gusta el pescado o te molesta su olor. Jenner Ray Krill es la fuente ideal de Omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol. Preveniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejorando la concentración y la memoria. En otros países es llamado oro rojo, ya que no tiene olor a pescado ni causa reflujo. Sus ácidos grasosos son de absorción más rápida y eficiente que las fuentes vegetales alternativas de Omega 3. Jenner Ray Krill, oro rojo, de venta exclusiva en farmacias o en formulaptienda.com.ar. Vamos a jugar a súper veloz ahora, chicos. Vamos a jugar nuevamente por equipos. Primero va a jugar el equipo de las niñas, luego ustedes. Niñas. Bueno, bueno. No, niñas, señoras, señoritas. Señoritas. Niñas no son, por favor. Esto es muy sencillo. Una de ustedes va a responder las preguntas que le hace el conductor, más conocido como José María Listorti. La otra va a estar con el carrito agarrando los productos que son las respuestas correctas que dio la participante que está aquí. En dos minutos, la que más, el equipo que más productos consiga acumular, se lleva a los 10 segundos. Ok. ¿Estamos? ¿Quién va a responder las preguntas y quién va a buscar los productos? Vos encontraste todo lo anterior. Bueno. Tienes razón, muy bien. Muy buena táctica. Muy bien, muy bien. ¿Están listos? Sí. ¿Listas? Muy bien. Ubicá donde quieras, ¿eh? ¿Qué líquido le pasamos al piso para que brille? Hay lustrapisos de perfume. ¿Para que brille? Brillador. ¿Brillador? No sé, paso. ¡Oh, Dios! ¿Qué usamos para protegernos en las relaciones sexuales? Preservativos. ¡Sí, preservativos! Muy bien. ¿Dónde habrá preservativos? Y de paso, recomendamos siempre usar preservativos para relaciones sexuales. Esto hablando en serio, ¿eh? Sí. Listo. Muy bien. ¿Qué papel usamos en la cocina para conservar los alimentos? Film. No, el otro. Aluminio. Sí, papel de aluminio. Papel de aluminio. Papel de aluminio. Vamos, 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 vamos. Oh, Magic. Esto es súper veloz, no súper tortuga. Dale. Vamos, mi cielo. Paso, paso. Dale, Tartle. ¿Qué prendemos cuando se corta la luz? No digas charuto. Fósforo. Velas. Sí, velas. Velas. Sí, prendemos el fósforo. A ver, está bien, pero velas. Paso. ¿Paso? Sí. ¿Qué se come después de la cena y viene en cajita? Después de la cena, ¿qué pedís? No, no sé de batata. No, ¿qué pedís después de la cena? ¿Me traes? Postre. Claro, un postre. Un postrecito. Un postre. Listo. Muy bien. ¿Con qué nos limpiamos las orejas? Hisopos. Muy bien. Bien, porque el dedo chiquito no se usa más. No se usa más. No. Si tenés uña larga, sí. Sí. ¿Cómo que no? Eso es otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Magic. Ay, qué difícil. Uy, Dios, qué lentitud. Si no, pasá, pasá. Ya no me vi, paso. Uy, Dios. ¿Con qué hacemos cubitos de hielo? Cubetera. Muy bien. ¿Ya con qué no? ¿En dónde lo hacemos? Listo, ya lo agarró. ¿Qué legumbre es un clásico de los guisos? Lentejas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No escuché! ¿Cómo está, Jime? ¿Lentejas o cubetera? ¿Cómo está vos, Jime? ¡Tiempo! Ahí estaban los hisopos. Qué lentitud, ven y trámelo a este lado, por favor. No importa, está re bien. Qué lástima, Che. Qué miseria. Bueno. No importa. Preservativos. Preservativos. Trajo. Siempre sale de sabor a frutilla, ¿eh? Es el que más sale. ¿Hay de banana? ¿Qué hay? ¿De qué gusto sale? ¿Tendría que ver? No, no sé. Yo no uso de sabor. ¿Durano? No, no, no. ¿De qué hay? ¿Durano? ¿Frutilla? ¿Hay quinotos al whisky? No, hay quinotos al whisky. ¿Y frutilla a la crema? ¿Y frutilla a la crema? Sí, frutilla y chocolate. ¿Crema de celo? No hay. ¿Quinotos al whisky? ¿Me dijiste que no? No, no. Qué lástima. No, los básicos. ¿Samballón? ¿Samballón tampoco? Bueno, bueno. Sí, señores. Preservativos. Les pedimos cubeteras. Trajeron cubeteras. Muy bien, muy bien. También tuvieron que responder por postre de chocolate. O postre. Un postrecito. Muy bien. Una miseria digna. Pero es una miseria al fin. Es la oportunidad de ustedes. Ay, que te tienen tanta fe. Tres nada más. Necesitan estos 10 segundos como el sol necesita el día. Claro. No, no, no. Como el pez al agua. Como las plantas necesitan. Pero ustedes necesitan estos 10 segundos. No necesitan y no necesitan. ¿Arrancamos? Sí. Muy bien. ¿Contestamos, Patricio? Arranco. ¿Qué usamos para oler bien? De sobrante. Sí, de sobrante. Porque nariz no hay. No. Vamos, Santo, vamos. Listo, lo tiene. Decí listo. ¿Qué dulce es a base de gelatina? Un dulce. Dulce. Goma. Goma de mascarilla. Gomitas, gomitas. Goma, goma, gomitas, gomitas. Las gomitas, dale. Vamos, Santo. No vale el plan. Mira para adelante. Gomitas, gomitas. Buscá gomitas que hay un montón. A las gomitas. Hay de banana. Paso. Paso. Paso, paso. ¿Qué usamos? No, no, perdón. ¿Con qué nos lavamos los dientes? Cepillo de dientes. Cepillo de dientes, señor. Cepillo de dientes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Listo. ¿Qué nos ponemos en el pelo para que quede duro? Gel. Gel, sí, señor. Porque Viagra en el pelo no va. No, no va, no va. No, no va. No, no, no. Y no hay, no hay. Tenemos que empezar a vender Viagra. Lo que pasa es que lo van a afanar todos los técnicos. No, no. Complicado. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo tenés santo? Si no, pasamos. Gel, gel. Ay. Paso, 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 paso. Pasa. ¿Qué producto le agregamos a lavar ropa cuando ponemos a lavar? Jamón líquido. Jamón... El otro. En polvo. En polvo, señor. Jamón en polvo. Jamón en polvo. Jamón en polvo. Paso, paso, paso. ¿Cómo se le dice al trapo que se usa en las cocinas? Rejilla. El otro. Absorbente, no paño. No, no. Es más fácil. Ay. ¿Qué bebida tiene vitamina C? Naranja. Sí. Jugo de naranja, dale. Vamos. Jugo de naranja. Lo que tiene. Vamos, salto, vamos. Vamos. ¿Qué secador para pisos tiene hilos de lana? Mopa. Sí, la mopa, la mopa. Mopa. Una mopa. La tienda. ¿Qué hortaliza esa manilla y viene data? Tiempo. Eso volvió. ¿Por qué vino antes, no? Ah, porque escuchaba. Que se da aquí la mirada. No te preocupes. A ver, ustedes hicieron un Mícero 3. Sí. Les pedimos mopa. Uy, guarda, casi te soco un ojo. Mopa. Mirá qué lindo. Ay, muy bien. Ay, muy bien. Ay, ay, ay. Mopa. Les pedimos desodorante. Sí. Muy bien. Sí, ponete un poquito, pues. Muy rico olor, eh. Muy rico olor. Hoy estaba medio... Jugo de naranja. Bien, y no es gaseosa. No, es jugo de naranja. O sea, si se dio gaseosa de naranja no iba. Era jugo. Muy bien. Ya nos hemos agarrado a trompadas una vez en el programa porque tenía que traer jugo. Trajeron gaseosa de naranja. Muy fina la diferencia. ¿Sabes cómo pegó Jesús? Sí. Que pegó al participante en el piso y ganó. Ganó por puntos. Sí, tiene. Ganó por puntos. Veo que está en la banca. Ganó por puntos, sí. Cepillo dientes. Cepillo dientes. Cuatro. ¿Cuatro? Sí, señor. Ganaron. 10 segundos para el equipo número dos. Muy bien. Muy bien. Qué lindo. Ay, ahora toma otro color. Se pone lindo, eh. Jessy y Jimny acumulan 35 segundos y Anto y Fabi 15 segundos. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostopte Caliente contiene dicrofenac potásico, un coloso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostopte Caliente, ata tres veces por día y sigue disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artrostopte Caliente que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encontrar Artrostopte Caliente en toda la farmacia de Uruguay. Vamos a ver cómo sigue porque ahora viene un desafío individual. ¡Epa! En realidad dos desafíos individuales que es uno de mis juegos preferidos. Van a empezar en este caso Jessica contra Anto. Vengan al medio por favor las dos locutoras. Es muy sencillo. Vas a arrancar vos, Jessy, diciendo un producto de supermercado, el que se te ocurra, el que quieras, el que te venga a la memoria. Sí. Vos, Anto, repetís el que dice Jessica y agregás uno más. Ok. O Jessica, haces lo mismo hasta que alguno se pierda. Sí. Pero vamos a una pequeña salvedad hoy. ¿Por qué? ¡Me encanta! Como son locutores y locutoras, vamos a pedir lo que le digan con voz de locutor engolada. Y si no pierden, o sea, si es por ejemplo zanahoria, le digan zanahoria. La otra dice, leche. Le dicen bien de locutoras. ¿Estamos? Estamos. Jessy, arrancá vos. Anto, acordate de repetir, con voz de locutora, cuando quieras. Pan lactal, mermelada, arvejas. Pan lactal, mermelada, arvejas. Agrega. Jabón. Pan lactal, mermelada, arvejas, jabón, fósforos. Pan lactal, arvejas, mermelada, arvejas. ¡Pan mermelada! ¡Pan mermelada! ¡Mermelada! La B singola. Ya sé a quién me hace conozco, Jessy. ¡Ojo, eh! ¡Ay, yo dije lo mismo! ¿Qué? ¡Buscar a foto! Me lo negaron acá. ¿A quién? ¡Coni Ansaldi! ¡Coni Ansaldi! Es igual a Coni Ansaldi. ¿Quién es Coni Ansaldi? Vamos a buscar la foto. Vamos a buscar. Sos igual a Coni, ahora vas a ver. ¿Quién es? Por favor, Jimé, Fabi, vayan al medio. Acordá, ahora para arrancamos Patricio, ¿eh? O Fabián, qué sé yo. ¡Con voz de locutores! Porque son estudiantes de locución. Y tienen que ser con voz de locutores. Patricio, cuanto quieras. Detergente. Detergente, queso. Detergente, queso, lavandina. Detergente, queso, lavandina, jabón. Detergente, queso, lavandina, arvejas. ¡Jabón! ¡Faltó el jabón! ¡Jabón! Pero chicos, por el amor de Jesucristo, su único hijo es nuestro Señor. No pueden... No pueden... Eso lo aprendemos el próximo año. Perdóname, y no le sale nada de limpieza, te diste cuenta, ¿no? No, no. La dieron acá también. Con jabón no le sale, es una cosa impresionante. Se está afanando el programa, el equipo número uno, ¿eh? Cuidado. Porque Jessy, Jimé, 45 segundos, y Anto y Fabi, 15 segundos, al borde del papelón. Al borde del papelón. No le digas. Tu tintura habitual que dura poco y te deja el pelo reseco, sin brillo, ¿por qué no probás con Farmacolor, la única tintura de larga duración especialmente formulada con melanina y proteínas de la seda? Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y no te olvides, toda la línea shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas, sobrecitos unidosis de Farmacolor, rescate capilar, Farmacolor Gol 24K, Farmacolor sin amoníaco, solo en farmacias o en laformulaptienda.com.ar. Coni Ansaldi está con el otro. A ver si tenemos, para mí, Jessy es igual a Coni Ansaldi. A ver. Para mí también, ¿eh? A ver, poné una foto de Coni Ansaldi. Ahí está, mirá. Nada que ver. No, es que agarraste uno de pelo rosa. Esa es igual a Gwen. No, no, pero agarraste, buscó otra foto distinta. Claro, agarraste una foto donde no se parece nada. Tuvo el pelo verde, Coni, en un momento. Tuvo el pelo verde, sí. Compartimos las loops. Está bien. Muy bien, señores, vamos con el próximo desafío y entra bailando de esta manera. Ah, mirá, cuando entra así. Y ya sabemos, ¿eh? ¿Qué va? En busca de quién. No, pará, y me baja info en el equipo número dos. Porque, paren, ¿no? Me dijeron que se van a casar, chicos. ¡Qué lindo! Una pareja muy linda. Es una hermosa noticia. No, no, no. Se empieza a ir, como que se va, se va. No, pero que para ustedes no son parejas. Es una hermosa noticia. Somos compañeros y nos conocemos. Pero, pará, Patricio, ¿te vas a casar o no? Sí, me voy a casar. ¿Con ella? No con ella. ¿No con ella? No. Con Verónica le vas a dar un beso enorme. ¿A quién? ¿Verdón, Verónica? ¿Verdón, Verónica? ¿Cuándo te casás? El 18 de febrero por civil. Ya, dentro de 20 días. Ya, anda. Estamos ahí, en la recta final. No te puedo creer. No te puedo creer. Pero, perdón, recién estabas hablando que la despedida de soltero la ibas a hacer con ella. No, no, no. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Sí, yo lo escuché. ¿Cómo se llama tú? Verónica. Verónica. Verónica se separó. Uy, chicos, nos metimos en una, ¿te parece? No, no, no. Pero yo porque estaba, yo estoy acá en el Super y ellos iban hablando del casamiento. Ay, vos pensaste que era todo. Pensé que era con ella. No, no, se va a casar con Verónica el 18 de noviembre. Y vamos todos invitados. No nos quiere invitar a ella también. No nos quiere invitar. ¿Qué dije yo? Noviembre. Noviembre. Se postergó, se postergó. Se postergó cosas del COVID. Bueno, ¿vamos con el próximo desafío? Vamos, vamos. A ver si se ponen un poquito las pilas, chicos. Sí, vamos, vamos. Que la guita para el casamiento viene bien, ¿eh? Vamos, se llama esto como un tal. Mira, 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 mira. Sale como piña. Se llama Super Música. ¿Va a sonar un tema musical? Sí. En ese tema musical va a nombrar... Dame pelota, ¿querés? No se puede ir así. No se puede ir así, ¿eh? No, no puedo ir así. Pero estamos escuchando. Es muy feo. Esos como colegas tienen que saber. Cuando un conductor habla, no puede estar hablando entre ellos. Sí, es verdad. Es una persona grande. Es una persona mayor. Pero ¿cómo vas a ser semejante de escalabro conmigo? ¿Por qué te vas a ser detectado? Porque me perjudico. Te perjudicas. Denle el agua. Ah, güey. Sí, sí, usted. ¿Qué les pasa? Así no vamos a ganar, me parece. Qué raza rara los locutores. ¿Qué tan importante tenías que decirle a él? A ver, algo del catering, del casamiento. ¿Qué tan importante? A ver. Que tenemos que romperla porque le tenemos que ganar. Uy, qué importante. Tenemos que ganar. Es importante. Nos damos, nos damos apoyo. Nos damos apoyo. Yo digo una cosa. Ustedes van a ser locutores. Sí. Aprovechenme, disfrútenme, pregúntenme todo lo que dirán. Y la primera regla. Cuando un conductor habla, los demás se callan. Correcto. Jamás te os traídas un conductor. No se volverá a repetir. Es la otra. Chicos, vamos, en serio. Vamos. Va a sonar un tema musical. En ese tema musical, van a nombrar un producto que está en el supermercado. Cuando identifiquen qué producto es, salen corriendo a buscarlo. El primero, la primera que lo trae, cinco segundos. ¿Estamos? Sí. Arrancamos con Chayane. ¿Cómo me gusta el Chayane? ¡Chayane! ¡Chayane, qué lindo! ¡Provo, camelo! Tiene el Chayane, ¿no? Sí, ¿cómo era? ¿Te gusta Chayane? Sí. 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 ¿Chayane? Me gusta más Navajo. Sí. Más Navajo, claro. Muy bien. Navajo es muy superior a Chayane. Sí, muy superior. Lo que pasa es que Navajo está en una depresión. Sí. La cuarentena lo arruinó. Lo arruinó. Lo arruinó. A ver. Baila, baila. Baila, baila. Mi morena. Mueve, mueve la cintura. A ver qué producto pide Chayane. Escucha. Baila, baila. Mi morena. Pero mueve la cintura. Mueve, mueve. Las caderas. Báilalo con sabrosura. Si el viento sopla a tu favor. Ya las velas del amor. Ahí está. Ahí está. Ya las velas del amor. Uy, uy, uy. Ya le rientan la voz. Ve la, hijo. Ve la. ¿Dónde? Sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo costó, eh? No había entendido. ¿Por qué es indecisión? Porque no había entendido. Lo penías así, eh, no es. Le iba a prender, le iba a prender. Un cartel luminoso que diga. Las velas del amor. Las velas del amor. Sí, sí, sí. Me entiende lo que le he dicho. Por favor, la vela. Cinco segundos para el equipo número dos. Muy bien. Sí. Paulina Rubio. ¿Les gusta? Do you like? Sí. No. Do you like Paulina Artoñi? Paulina Rubio. ¿Cómo? Paulina Rubio. Yo no soy esa mujer. Que no sale. Te sale igual. ¿Esa Rubia quién es? Te sale igual. A ver si descubren qué pide Paulina Rubio. A ver. Yo no soy esa mujer. Esa niña perdida. Te hagan firmar un papel. ¡Oh! ¡Papel! Y te entrega su vida. Nunca me vas a llorar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Papel! ¡Sí! ¡Sí! Pedimos papel, trajo papel higiénico. ¡Excelente! ¡Papel! ¡Papel! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡No especifica! ¡No, no! ¡No dice papel para lavarme la cola! ¡No dice! ¡Papel! ¿Me sirvió la cagada? Sí, ¿viste? Yo te dije. Cinco segundos para el equipo número dos. Muy bien. A ver qué viene ahora. Qué variedad, ¿eh? Variadito, variadito. De Chayán. Pablo Rubio, caballero de la quema. Así. ¡Tac! Bueno, sin escala. Caballero de la quema, ¿lo tienen? Sí. ¡Vamos, caballero de la quema, caballero de la quema! A ver, caballero de la quema. A ver qué piden. ¡Vamos, morocha! Que nadie está muerto. Vamos a cundiar esta vida marreta en un ramo de sueños. ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Avanti, morocha! ¡No nos suele dar! ¡Ahí viene, viene, viene! ¿Qué? ¿Qué es? Es la toalla. ¡A ¿Qué? Eso es un repasador, señor, por favor. ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Esto es un fecúreo! ¡Un fecito! ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¿Me entiendes lo que le digo? Hasta chicos. ¡Sí! ¡Me voy! ¡Qué fracasos! ¡Repasador! ¡Muy bien! La toalla Corol Coral. No, Corol Coral. No, Corol Coral. Corol Coral. Un beso a Corol. Un beso a Corol. Muy bien, 5 segundos. Está rompiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vos la estás presionando! ¡Vos la estás rompiendo! Alto, este es tu juego. Es tu juego. De la caja de fútbol hasta acá, sin escala. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Nietos del futuro! ¡Nietos del futuro! ¡Mirá! ¡Nietos del futuro! Bueno, no puedo decir el tema. No, porque es muy obvio. Menos mal que no lo dijiste. Yo les digo una cosa. El grupo no se conoce. No conocen nietos del futuro. Yo no. Yo también, lo acabo de... Pero el tema es... ¿Es conocido? Es un One Hitch Wonder. Es un One Hitch Wonder. Un hit wonder Único éxito Y es tan obvio lo que tiene que traer Porque lo va a decir en la primera estrofa más o menos Cuando arranca el tema Va a pedir El hongen, el hongen, el hongen Vamos, el hongen, el hongen Ojo que puede estar adelante El hongen, ¿están? A ver qué piden los nietos del futuro Y me fascina con su forma de bailar ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué la cosa! ¡Sí, señores! ¡Qué grande Connie Ansaldo y su compañera! ¡Muy bien! Cinco segundos para el equipo número uno Y atención ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Ponete como Connie! ¡Es igual, es igual! ¡Mirá! Dos gotas de agua Son dos gotas de agua ¡Mirá! ¡Ay, no es un calco, chicos! ¡Es igual! ¡No, para vos creer! Es un meme Lo que acabo de hacer es un meme ¡Para, para! Hacé el meme Hacélo como recién No sé cómo es la cara Igual estuviste La trompita Hacélo, mirá Igual, igual Para mí es el pelo igual No, pero la cara es reparecida Yo te digo que la vi durante muchos años Tet a tet Claro, porque vos Yo no, ella trabajó conmigo Es verdad, es verdad Dolor de espalda o cervicales Artrosis, tortícolis, lumbálgias Torceduras Masajea la zona dolorida Con el nuevo Artros Top Rolón Implacable Con el dolor En tu fármacia de confianza Mirá El nuevo y poderoso Artros Top Rolón Para masajear directamente Con su exclusivo aplicador Diseñado con una esfera plástica Basculante Que al hacerla rodar Sobre la zona afectada Hace penetrar profundamente El potente analgésico Antinflamatorio Que calma tus dolores Rápidamente Vamos ahora con una tanda De preguntas y respuestas Ok Manos atrás por favor Guarda con los amaves chicos Y arrancamos Porque es muy malo Primera pregunta ¿Cuáles son los dos tipos De medialunas tradicionales Que se venden en las panaderías? Manteca y margarina Margarina y grasa Manos atrás Manos atrás Manos atrás Eso es el costado Ahora si Manteca y chicharrón Manteca y grasa Bien Si Muy bien Si si Quime Muy bien Bien eh Muy bien chica Próxima pregunta ¿Cómo se dice Hielo en inglés? Yellow No sé de qué te reís Nice Night Easy Ice Bien vamos ¿Sabe el inglés? ¿Sabe el inglés? Yes Of course Patricio Yes A little bit A little bit A little bit Si esto es muy grande A little bit A little bit ¿Sabrán pronunciar Ricky Es un querido Al cantante Ricky ¿Cómo lo pronuncias vos? Ricky Marfan Ricky Marfan ¿Saben que dice Ricky Marfan? Marfan Se dice Ricky Martin Martin Ricky Marfan Of course Bien Vamos con la última Sí The people in the people in England Is very Very difficult Reservoir Gracias Gracias Tevez En la famosa canción Arroz con leche Sí Según la letra ¿De dónde era la señorita Que se quería casar? Ah De San Nicola De San Nicolau De Miramar Podría ser De San Pedro De San Fernando De San Fermín De San Nico De San Nicolás ¡Sí! 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 No lo puedo extraer No lo puedo extraer No lo agarra Lo apretó casi Se hunde hasta abajo ¡Qué bárbaro! Señoras y señores Jessy Gil en la comuna ¡Un minuto! ¡Un minuto! Y Anky y Fabi 35 segundos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Mirá lo siento! Siento el dolor que hay Sientan ¡Sentí un pedacito! ¡Mirá lo siento! ¡Qué rico! Los quesos del puente Dios mío ¿Cómo me gustan los quesos del puente? ¿Te dejo esto con las dudas? ¿Eh? Sí No, no, no No necesitas Esto es muy sencillo, chicas Para Nuevamente por equipo Primero ustedes Luego ustedes Acá hay cuatro quesos Espectaculares Y acá Están los nombres de los quesos Sí Ustedes tienen que hacerlos Coincidir con el queso que es Lo pueden si quieren Oler No le pueden morder un pedazo Porque queda feo No, no queda feo ¿Saben de quesos? Yo no ¿Vos no? Hace un poquito hice un fondue ¿Vos sabés de todo? Es que trabajó en la ciambrería ¿Quesos? ¿Quesóloga? Trabajé en ciambrería Trabajó en ciambrería ¡Qué mala suerte le tienen, chicos! Trabajó en ciambrería Tiene que chequear Hay que chequear, claro Hay que chequear, claro, chicos Hay que chequear Perdóname, carburación hacés Porque tengo que ir al auto, ¿no? Bueno Qué lástima ¿Cuánto tienen? ¿30 segundos? 45 segundos para ordenar los quesos Acá dice, vamos a ver Romano, Gruyere, Mar del Plata Y Sardo Gracias a Miguel Romano por el queso Un beso muy grande 45 segundos Cuando quieras Te confío en vos porque Cero de los quesos ¿Vos con y no participás? No me gusta el queso ¿No te gusta el queso? ¿Cómo no te gusta el queso? ¡Qué error, Garrafal! Qué problema, de verdad es un problema Atrás, eh, no lo quiero ver más Lo dudás, pero... Hay dudas, hay dudas Yo te confío en lo que Está oliendo Muy bien Muy bien Qué bien que huele el queso, eh No, y aparte que bien huele, ¿no? Sí No son de mentiras, son de verdad Ah, el que gana lleva una canasta de productos del puente De queso Bueno Y Jessica, ¿qué hace? Pero yo no te gusta el queso No, lo como en fondue Ah, ah, ah En fondue Mirá, en fondue le gusta a Connie Y sí Confío en plenamente Ay, qué rico el oro, chicos Bueno, arrancamos A ver Ustedes dicen que este queso es el Mar del Plata Yes Un beso a los amigos de Mar del Plata Un beso grande, eh Tremenda temporada Y este queso es... Ay, ay, ay Sí Muy bien, muy bien, muy bien Fusieron que este es de Gerardo Romano Sí No, de Miguel es ese De Miguelito Romano De Miguelito Romano, exactamente Dicen que es el Romano Sí Y este queso el puente es... A ver Ah No importa No importa ¿Y a la febrera qué hacías? Son muy parecidos Sí ¿A dónde se parecen? ¿A dónde se va a parecer? Ahora, si yo te pedía Pero, por favor Imagínate, yo te digo ¿Me das medio kilo de queso sardo? ¿Me das cualquier cosa? Un desastre Por Dios Bueno Menos mal que no te dedicas más a eso Menos mal Menos mal Gruyere Mi queso preferido Ya lo saben Ay, sí Queso Gruyere Con dulce de batata Con cacao Con el puente ¡Pah! 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 A ver Dicen que es Gruyere Y este queso es... No sé cómo hacer la mano Dicen que es sardo No Acá obviamente No es sardo Es el romano Dos aciertos Dos aciertos No está mal Chicos Es su oportunidad Para triunfar ¿Eh? Ay, yo soy un... A ver, ¿qué les tocó? Yo tengo fe Qué lindo Ah, pará Que los tengo Claro, ¿qué les tocó? ¿No? Claro Lo tienen que hacer ellos Acá tienen A ver Tienen Fontina Regianito Probolín Y Gouda Vengan, por favor Más fácil ¿Es fácil para vos? Sí Ah, claro Voy a canchera Ahora es fácil Claro Hasta para mí Que no sé Tienen experiencia En que esos chicos 45 segundos Comenzando ya Vamos Rellenito es este Probolín es este Sí Si, si, me parece que es este Me parece ¿O no? Ay, ay, ay Lo dejo a tu criterio Qué duda, ¿eh? Lo dejo a tu criterio Sí, tengo... Piensen, piensen Juguatela, Patricio No, no... No, pero los patos no Ay, qué rico Lo quiero agarrar Lo quiero comer Pancito Salame Dale, dale Por favor, por favor Cortá Paranquista bien, ¿eh? Tengo dudas con esto Ella olió Y dijo, para mí está bien Bien, confío en mi compañera Muy bien, vaya, por favor Confíamos en ella Vamos a ver Fontina Dicen que el queso Que está aquí Es el Fontina Claro Sí Queso El Puente Riquísimo Y el queso Que en realidad es Per A Do No de nuevo, decía No, no tenés olfato, Anto No No, por favor Que tenga olfato Que tenga olfato Tengo, tengo Probolín Dice que es Probolín Pimpollo Probolín, Probolín Sí Qué bueno que se ríe Es una gran palabra Para nosotros sí Es como la mujer de carna Se ríe Actual No, muy bien Probolín Y acá Hay Probolín 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 Muy bien, muy bien Ay Dios Y acá pusieron Recianito Sí ¿Habrá Recianito? Sí, sí, sí Con seguridad Y aquí hay Sí Recianito Es lo mismo, ¿no? Recianito Acá es el mismo No, pues el Probolone Probolín Qué sé yo No, ese mismo Muy bien Bueno, y este no No, claramente no Pusieron Gauda Este es el Fontina, ¿no? Sí Sí, Fontina, claro Empate Empate 10 segundos para cada uno Los dos se llevan el paquete de cosas Sí Los dos se llevan productos del Puente ¡Bravo! Muy bien Ay, pica Me gusta, me gusta Si querés disfrutar del sabor De los riquísimos quesos No podés dejar de visitar Los locales de nuestros amigos De Lácteos del Puente Que están cada vez más cerca de casa Vieron recién lo que son Riquísimos, ¿eh? Todos los días son más Los clientes felices Que disfrutan de la calidad Validad y sabor De todos sus quesos y lácteos Buscá tu sucursal más cercana En www.lácteoselpuente.com.ar Y acercate a disfrutar De sus productos Además, te reciben Con una atención personalizada Súper especial Para conocer todas las novedades Y beneficios Seguirlos en sus redes Arroba Lácteos el Puente El Puente Unido a vos Muy bien Y atención Porque los puntajes Hasta el momento Son los siguientes Jessy y Jime 1 minuto 10 acumulados Hasta el momento Y Anto y Fabi 45 segundos Y vamos con otro desafío Vamos a jugar Al super abecedario Esto es muy sencillo Tienen un minuto y medio Van a salir los dos equipos A la vez Para traer productos En orden alfabético Tienen que tener Un producto de misión Con la letra A Uno con la B Uno con la C Con la D Con la E No me traigan Uno con la A Y uno con la C Y no me trajeron Con la B Termina la A Y trajeron un solo punto Ok Un minuto y medio Super abecedario A ver hasta donde llegan Comenzando Ya Arrancaron A B C A B C Muy bien Escuchen a Susana Susana A B C D E Detergente Es Susana que sabe la B C A B C D Muy bien Susana Uy como corren chicos Bien Bien Vamos Hasta que letras llegan A B C D E F G H J L Porque la caída ahí no va No tenemos imanes Y no tenemos quinotos 45 segundos No se copien Acá 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 Eso Cerco Bueno Tengo la nola ¿Será? No sé Bueno Vamos A ver a ver ¿Quién va a ganar? 30 segundos A veces Bien Susana ¿Qué es un caballo? ¿Qué es? Ay No Es marca más Susana Susana te amamos Susana Eso es Lo suyo Últimos 10 segundos Vamos 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 H Cuatro Cieco Me parece que el equipo número dos trajo del todo Sí ¿Y cómo hicieron? No sé ¿Sabés que sí? Vamos a ver si le enfocaron. A ver, yo les voy preguntando. Productos que empezaron con la letra A, ¿qué trajeron? Aceite. Aceite, muy bien. ¿Qué raro que nos fueron a buscar a Naná? Ah, se podía. Pensábamos que fruta no se podía. ¿Y por qué no? ¿Ves qué piensan? ¿Para qué piensan? Los locutores no estamos para pensar. Pelarga, ¿qué trajeron con Pelarga? Bombones. Bombones, muy bien. El balde, me imagino, ¿no? Ah, el baldecido. ¡Ay, qué susto se te da! Qué susto, ¿no? Qué susto, ¿eh? Balde. Con C, ¿qué trajeron con C de casa? Cereal. Cereal, muy bien. ¿Ustedes? Cepillo. Cepillo, muy bien. Con D de dedo, ¿qué trajeron? Dulce de leche. Dulce de leche. ¿Ustedes? Detergente. Detergente, muy bien. Con E. Escurridor. ¿Es un escurridor ese? Sí, escurridor, con E. Muy bien. Escoba. Escoba, muy bien. Escobillón, me voy a dar. Escoba no es, pero es con E. Acá no hay más nada. Si trajeron algo con F, gana el equipo número 2. ¿Habrán traído algo con F? Sí, sí. ¿Qué trajeron con F? Los famosos fósforos. Los fósforos. Volvieron los fósforos. Siempre con los fósforos. Pero y para humillar, con G, trajo Gouda. Queso Gouda. Vale Gouda, ¿no? Vale Gouda, señores. Muy bien. Señoras, señores, hacemos una pausa muy cortita. En el próximo bloque hay mucho más. ¡Súper, súper por la pantalla del 9! ¡Ya volvemos! La mire y me fascina con su forma de bailar. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya volvemos con más! ¡Súper, súper! Muy bien, señores. Nuevo bloque de Súper, súper por la pantalla del 9. Y llegó el momento de la gran final del programa del día de hoy. ¡Vamos! Final en la que hay un juego de 25.000 pesos. Y el equipo ganador se lleva 25.000 pesos. Y pasa al súper bonus que se hace en la compra exacta. Se llevan un millón de pesos. ¡Vamos! Ya lo han ganado varias veces. ¿Pasará hoy lo mismo? Puede ser. Espérenos. Llegan a la final. Jessy y Jime con 1 minuto 10 segundos. Muy bien. Y Anto y Fabi con 55 segundos. Ahí nomás. Muy poca diferencia. Cualquiera puede ganar. Y acuérdense las reglas básicas que las voy a decir nuevamente. Primero, tienen que hacer la compra más cara. O sea que pueden agarrar y tienen que agarrar lo que les parezca más caro del supermercado. No hay límite de cantidad de productos. Pueden agarrar lo que quieran. Pueden traer el carrito, pero lleno, no pasa nada. La única condición que ponemos es que no pueden traer más de dos productos iguales, repetidos. ¿Están listas, chicas? Sí. Agarren el carrito. Señoras, señores. Minuto 10 en el aire, comenzando. ¡Ya! ¡Arrancados! ¡Vamos, eh! ¡A cargar, a cargar! ¡Arrancados! ¡Vayan preparándose, chicos! Salen en 5 segundos, eh. Lo más caro, chicas. 1, 2, 3. ¡Ahora salen! ¡Arrancaron! Lo más caro, lo más caro. Ve a dos, no traigan de a tres. ¡Oye, el tender arpa, cómo cuesta el tender! ¡Vamos! ¡Oye, lo que cuesta ese tender! ¡Ahora sí! ¡Agarra, a ver! ¡Qué pérdida de tiempo ese tender! ¡Vamos, vamos! Vení, yo sigo atacando. ¿Cómo se dice lo que es? ¡Sigan cargando! No, vamos a traerla, vamos a traerla. El sexto. Lo que está agarrando Fabi es impresionante, eh. ¡No puede creerlo! ¡20 segundos! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Se acaba! ¡El queso, el queso, el queso! ¡10 segundos! ¿Qué son? ¿Qué soy tender? ¿Qué soy tender? ¿Qué soy tender? Lo que se cae, se levanta. No pasa nada. Vale, se cae, vale. ¡Qué tiempo! ¡Levanta todo, Jimena! Jimena, no serví ni para robar, mirá. Te cae todo, chico. Le agarramos mucho. Bueno, yo no los puedo ayudar, ¿no? No los puedo ayudar. Bueno, pará, pará. ¿Lo pueden traer? Repositores, ayuden a Jimena. Ah, vale, vale. Sí, vale, vale. Bueno, a ver. Uy, qué parejo va a estar él. Veo a simple vista más cosas en el equipo número 2. Sí. Vale todo, no sé. Ah, no lo tardé, no puede haber. Repositores, ya están en línea de caja. No los llamen, chicos, porque vinieron. Bueno, está bien. Para ayudarle a Jimena. Gracias, bombones. Arran con el escaneo, entonces. ¿Qué haces? Fabián, mucha experiencia en saqueos, ¿eh? Se nota, se nota, se nota, se nota. Mientras se escanea, vino el escaneo y ya hay un equipo ganador. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! Jessy y Jimena llegaron a esta final con cuánto tiempo, ya me olvidé, un minuto 05, ¿no? Un minuto 05. Con ese minuto 05 hicieron una compra de 32.767 pesos. Y Anto y Fabi, que llegaron con 15 segundos menos, hicieron una compra de 20.611, y está el equipo número uno. ¡Te lo agradecemos! ¡Felicitaciones! Bien, 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 felicitaciones, ya estoy con ustedes. Despedimos a los colegas, a los locutores. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Sí, claro que sí. ¡Bravo, chicos! Gracias, ¿la pasaron bien? Sí, espectacular. Muy bien, bueno, están invitados cuando quieran. Sí. Bueno, cuando quieran, venimos. Volvan, cuando quieran, cuando quieran. Menos mañana, que no estoy. No, bueno, pasado. Gracias, sí, pasado. Chicos, mañana te estaca, creo, ¿eh? Ah, estoy, está, mañana estoy. Ya tenemos participantes, ya tenemos participantes. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo pensé que mañana no venía, ¿ves? No, mañana venís. Perdón. Yo no necesito vacaciones y dolores de cada vez. Bueno, acá están los ganadores. Pero qué lindo, Pony Ansari, ganó Pony. ¡Qué bien! Ya ganó 25 mil pesos, nadie se los va a sacar. Pero atención, porque ahora se pueden ganar un millón de pesos. Y sería maravilloso para ustedes. Por favor, te lo pido. Tienen que hacer una compra exacta de 8 mil pesos, exacta. Si hacen 8 mil uno, no sirve. Si hacen 7 mil 999, no sirve. Y sería espantoso. Tienen que hacer una compra de 8 mil pesos, tienen un minuto y medio para realizarla. Tienen que serme mínimo tres productos, máximo nueve que no pueden repetir. ¿Estamos? Agarran el carrito, yo le voy nombrando varias veces el producto, mejor dicho, la cifra. Si se olvidan. ¿Están listas? Sí. Hagan cuentas, ¿eh? Sí. Un millón de pesos en juego, minuto y medio para hacer la compra exacta de 8 mil pesos. Comenzando ya. ¡Arrancaron! Vamos, chicas. Eso. A recordar los precios. Saquen cuentas. Recuerden los precios con los que hemos jugado hoy. No agarren al tuntún, piensen, piensen. Un millón de pesos, chicas. Les queda un minuto, un montón de tiempo. Si mirá algo que les convence, lo pueden cambiar, lo pueden sacar. Cambiarlo por otro. Acá, acá atrás. Las veo muy calladas, ¿eh? Están concentradas. Vamos, vamos. 30 segundos. ¿Cómo viene, chicas? ¿Bien? Sí. 15 segundos. Últimos 10. ¿Cuánto era? Sí. 500. No, no, no. 10, 10. ¡No! Vamos a ver. No mirá que me trajeron más de 9 porque me muero, ¿eh? Ay, no me va a dar algo, ¿eh? Me da. O sea, que me da algo. Mirá que si hay más de 9, no puedo escanear, ¿eh? Porque no cumplimos con las reglas. Ay, ay, ay. ¿Qué seguridad que tenés? ¿Una? No, porque hay mucho, mucho, no. Está bien. Sí, cosa grande. Bien. Ay, se me va a ir sin cola. Cabo, vimos tanto y que nos trajeron 14 cosas. No, 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 no. A ver si ganó 8 lucas. Comida para perros. ¿Tienes mascota? Sí. ¿Qué tenés? Gato. ¿Vos? Mishi. ¿Mishi. ¿Cómo se llaman? Zlata y Penélope. Zlata. ¿Tenés dos? Zlata. Zlata para gatos. Son mascoteras. Son mascoteras. Porque los gatos veranean. Sí, 1.500 pesos. Mirá. Ah, no, que me den inodoro, chicos. ¿Para qué tengo inodoro? Sí, la verdad. No, que es barro. Para que tomen un poquito de sabor. ¿Suman 1.976? No fue un gran año. No. Para nada. Atrás. Tenemos acá apaños para mascotes. Todo mascotero trajeron. Todo mascotero. Son muy mascoteros, parece. Qué bárbaro. Este producto vale 1.500 pesos. Riendo, ¿eh? 3.476. Tiene que llegar a 8.000. Bien. Nos quedan este producto para que jueguen los niños. Ay, los niños. Los niños. A ver, para jugar al cocinero o al cocinere. Vale, 500 pesos. 3.976. Muy bien. Tenemos acá shampoo para perros. No te puedo creer. ¿Qué pasa, che? Amamos a los animales. Sí, yo también, pero tengo que ganar el premio, ¿no? Sí, pero por eso a ver los precios. Claro. 500 pesos. 4.476. Ojo. Ojandre. Rascador para gatos. Rascador para gatos. Chicos. Por Dios. Este producto vale 1.000 pesos. Van 5.476. Y acá tenemos el balde para popa. El balde momero. Que no creo que valga 3 lucas, ¿no? No, no, no. Y este producto vale... Cuidado, ¿eh? 1.000 pesos. El balde redondo no llegaron. Y la ganó. 6.476. Ahí nomás. El aplauso, colega. 25.000 pesos. Muy bien. Gracias. Bien, la pasaron bien, se hicieron. Muy bien, colegas, ¿eh? Gracias. Son locutoras, colegas, colegas. Señores, nos vamos. Mañana vengan, ¿eh? Mañana vengan. Por favor, te te olvido. Se quedan con más culo sano. Mañana nosotros cuatro en punto de la tarde nos volvemos a encontrar. Los queremos mucho. Chao, hasta mañana. Yo no necesito vacaciones. Sí, 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 sí. Yo no me voy a estar bien. Esto fue súper, súper. Yo no necesito vacaciones. Mi dolor es de cabeza. Solo quiero... Mi dolor es de cabeza. No necesito vacaciones. Gracias.